¿Cómo se habla de los millennials o las generaciones de jóvenes que están provocando un cambio sociocultural en el mundo? Monterrey no se queda atrás y es necesario entender y que entendamos los adultos y también los jóvenes cómo podemos seguir interactuando para que este país se siga desarrollando de una manera positiva. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Mundo Sustentable en las organizaciones laborales, en las universidades, en general, en el mundo entero. Y para hablar de este tema, hemos invitado al Dr. Álvaro Aguillón Ramírez, quien es profesor de tiempo completo, investigador y director de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Buenas tardes, Álvaro. Muy buenas tardes. Bienvenido a Mundo Sustentable. Es un privilegio estar aquí con usted y poder compartir esta grata experiencia. Bien, pues mira, decimos de los millennials, y creo que en el campo de la psicología habrá muchas cosas que ver, que son diferentes, que actúan diferente, que tienen otros gustos, pero bueno, vamos a sentar las ideas para ir compenetrando a nuestro público con esto. Perfecto. ¿En qué rango de edades se encuentran los millennials? Bueno, principalmente hay una clasificación. Cuando hablamos de rango de edades o en fechas, hablamos de 1977 a 1997. Entonces, pudiéramos estar diciendo que, bien previo a ello, hay también algunas características, algunos, aunque es importante, perdón, a veces se tiende a generalizar sobre los millennials, que son de una manera u otra. Es importante enmarcar que la tendencia estadística nos dice que, vaya, que son más propensos a ciertas características o perfiles que a diferencia de otros. Entonces, vaya, no hay una estadística fina, pero se dice, bueno, son más propensos. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, se dice, los de 30 años son así. Pues no necesariamente todos, pero sí una gran, gran muestra de los mismos, ¿no? Entonces, partiendo de este principio, bueno, estamos hablando que los millennials, pues básicamente ahorita algunos estudios recientes marcan que estamos hablando de 25 años a 35 años aproximadamente. Esto, la aparición de estas formas o estilo de vida que tienen estas personas, ¿tiene un origen? ¿Cómo es que eran las condiciones en el momento que ellos nacieron o crecieron que pudieran ser de índole social o económico que condujo a que ellos tengan esta manera de pensar? Excelente pregunta. De hecho, todavía hoy en día se están haciendo grandes investigaciones al respecto. Por ejemplo, una investigación que marca mucho la pauta es, se dice que algunos padres obviamente son más sobreprotectores y esto ha influido en cierta manera en la forma de los aspectos adquisitivos que han obtenido los jóvenes. A nivel político se habla de cuestiones donde los millennials se han desarrollado en un entorno de poca confianza hacia el mismo esquema político. A nivel social, pues bueno, a los millennials le ha tocado principalmente una serie de aspectos sociales como problemáticas principalmente que tienen que ser resueltas a corto plazo o, como decimos, la necesidad del logro ha ido bajando en algunos casos. Podemos pensar, fíjate, yo encajaría perfectamente en el grupo de los papás. Mis hijos hoy en día tienen las edades de los llamados millennials. No sé, en el tiempo en que nosotros nos casamos y empezamos a desarrollarnos, hubo graves problemas económicos y sin embargo, a pesar de ello, creamos a nuestros hijos o los papás en general de esa época crearon a sus hijos en una condición de abundancia, de sobreprotección, como si todo estuviera en orden, a pesar de las crisis económicas que vivimos especialmente en México. Exactamente, estudios marcan esta pauta, incluso se elabora un matiz más interesante porque una de las características de los millennials hoy, que es generación X y la generación Z, que es otra generación obviamente que ya viene fuertemente ya entrando a ciertos contextos de nuestra sociedad. Pues bueno, cosa paradójica, resulta que la cuestión familiar o la convivencia familiar tiene un trayecto a ser desarrollado de manera menor, a diferencia de las generaciones tradicionalistas o baby bloomer. Entonces, esto contrasta constantemente, sin embargo, en efecto, algunos padres de familia, por algunos estudios o encuestas que se han aplicado por cuestiones de privacidad anonimato, han comentado precisamente en sesiones terapéuticas principalmente, que no saben si hicieron un bien o un mal, partiendo de un principio, que les dieron todo o a lo mejor debió haber sido medido y hay incluso teóricos franceses y mexicanos que mencionan que debimos haber ofrecido ciertas dosis de frustración. Pues además de esto del interés de los padres a nivel mundial, empezaron a aparecer una serie de situaciones, como por ejemplo, pues los juegos electrónicos, lo que ahora en general se le llama gadgets, que ellos pues crecieron ya con todo esto como si fuera parte de su vida misma, ¿no? Y todo a costa del papá y de la mamá. Así es, así es, han sido, es más, ahorita hay un fenómeno que se está presentando, los abuelos hoy en día están pagando la colegiatura de los hijos, o en este caso de los nietos directamente. De los nietos. De los nietos en particular. Y es otra dinámica muy interesante. Entonces, aquí tocamos un punto muy relevante, doctor. O sea, por decirlo de cierta manera, se le dio cierto sostenimiento y mantenimiento al hijo directamente, y ahora el hijo espera todavía que se le brinde al nieto. Estás hablando de padres ya crecidos en los años noventas o dos miles. Exacto. Que tienen hijos pequeños hoy en día. Exactamente. Exactamente. O sea, una tercera generación. Una tercera generación. Los abuelos cargando la historia. Exacto. De hecho, digo, hay muchos casos, digo, que se escuche muy, este, llanero, ¿no?, mi comentario, pero en ocasiones cuando el papá, por cuestiones de trabajo, la mamá, que no, de los milenios, que no puede ir al trabajo, pues envían normalmente, perdón, que no pueden ir al colegio por los hijos, pues envían normalmente al abuelo, ¿no?, o a la abuela, y que esta resuelva algunas problemáticas también del nieto en la misma institución, ¿no? Parece ser, ya que tocas ese punto, que hay una coincidencia, porque parece ser que en esa misma época, hablando de finales de los setentas, ochentas, noventas, fueron cuando las mujeres ya entraron de lleno al asunto laboral, y en efecto estos bebés, estos niños, pudieron haber crecido a la sombra de los abuelos en una situación bien diferente a lo que, a lo que era tradicional en México. En efecto, en efecto, todas estas dinámicas, pues hoy en día se están viviendo, y parte de ello, ahorita toca, doctor, una parte trascendental, que es, ahorita las impresiones que estoy compartiendo, pues yo no había entrado con la variable género, y también la variable género es todo un gran reto a considerar, porque algunos pensamos y hablamos de la generación milenial, o generación X o Y, pero también hay sus distinciones por género, y eso también es otro factor muy importante, ¿no? Bueno, sí, hay mucho que decir de la conducta de las mujeres hoy en día comparadas con la manera tradicional, subrayado y entre comillas, no quiere decir que esté viendo mal, pero no se parece a la tradicional. Exactamente. Álvaro, es tiempo de hacer un corte. Perfecto. Seguimos platicando de este asunto. Con todo gusto. Usted no se va y estamos platicando con el doctor Álvaro Aguillón, precisamente de Millenials, la generación del cambio social. En un momento regresamos. Otro de los nombres más comunes para hacer referencia a la generación Millenial son la generación X y generación MTV, por el popular canal de música que tuvo su boom en los años 2000. Mundo Sustentable. Estamos de regreso con usted y recuerde que puede vernos en cualquier parte del mundo a través de www.anl.mx o en las redes sociales cuyas direcciones aparecen en su pantalla en este momento. Álvaro, ya estamos de regreso y mira, creo que esta pregunta que te voy a plantear es muy difícil porque, otra vez, como tú dijiste en el segmento anterior, no se puede generalizar, pero entonces, ¿qué podemos pensar? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Cómo conciben la vida? Muy bien, es una pregunta muy interesante. Precisamente, precisamente, si lo vemos desde el punto de vista de la educación, los Millenials hoy en día buscan una formación en lo que es cuestiones de informática, ciencias, matemáticas y lo que es tecnología, principalmente. Pero si lo vemos ya desde el propósito de vida, es muy distinto. Actualmente, contamos con estudios sobre el área de inteligencia emocional, donde la tendencia va hacia la baja. Cuando digo hacia la baja, estamos hablando hasta indicadores de un 40%. Y se hace una pregunta dentro de un instrumento muy específico, ¿cuál es el propósito de vida que se busca según la brecha generacional o el estilo de vida generacional? Y los datos que hemos obtenido es, en los Millenials, principalmente, lo que están buscando ellos es un sentido de cooperación, un sentido de cooperación y colaboración, pero hacia comunidades o hacia redes de amigos, básicamente. Diríamos de una manera, buscan más la aprobación social, básicamente, y que sea validada a través de uso de redes y todo ello, ¿no? Digo, ese es un dato que nos ha sorprendido y, en ese sentido, bueno, pues creo que tenemos un trabajo que hay que hacer muy interesante en el mismo, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, pensábamos en la generación silenciosa antes de los Baby Bloomer, bueno, se planteaba que lo que interesaba era la ciencia, la autorrealización, pues bueno, eso ha ido cambiando. Entonces, en los Millenials es esta parte, ¿no?, distinta de lo que les interese. Por ejemplo, hoy con ellos un discurso es decir, oye, vamos a ver algo a corto plazo. Bueno, ellos dicen, es mañana, a corto plazo. Cuando uno a corto plazo dice, bueno, a lo mejor son seis meses, ocho meses. Ha cambiado mucho esa percepción. Y el nivel de logro es una de las áreas que también les interesa, pero ni un nivel de logro es ubicado principalmente en lo que es cuestiones también, como se irán las empresas, modelo colegiado o económico. Es un factor importante que ellos les marca la pauta hoy en día. Al verse como parte de una manada, como se decía, entonces hacen lo que hace la manada. Usualmente. O sea, porque creo que los patrones de consumo han ido también enfocados a que lo que hace la manada es lo que ellos hacen. Exactamente. Con costo del papá, sobre el papá. Aún sigue presente el costo, así es. Por ejemplo, insisto, ¿verdad?, bajo esta perspectiva, gran parte de los papás todavía siguen cubriendo la colegiatura de estos hijos. Ahora agregado este factor del abuelo, ¿no?, que lo mencionábamos con anterioridad, donde, bueno, está el factor económico de apoyo, pero también está el factor ahora ya de las dinámicas de la escuela, lo cual, entonces, se hace una gran pregunta. ¿Quién está educando a quién, verdad? En el mundo laboral, generalmente, la conducta es muy estandarizada dentro de las organizaciones. Hay horarios, hay una cierta disciplina, hay las líneas de mando y de poder que se ejercen dentro de las organizaciones, que ha resultado ser exitosa en el paso del tiempo. Hoy en día, parece ser que la cosa ha cambiado. Ellos tienen una situación de rebeldía frente a esta situación, y entonces, ¿cómo se ha visto impactado el mundo laboral por este tipo de ideas? ¿O qué está haciendo la empresa para poder abordar esta circunstancia? Bien, la empresa hoy en día ha tenido que recurrir a un principio básico de la administración moderna, que se le denomina flexibilidad y adaptabilidad. Ha tenido que presentar ese cambio, porque también, como ya mencionábamos, las demandas y el consumo y los servicios han cambiado constantemente. Entonces, las empresas están interesadas en generar, en los milenios, principalmente lo que es la identidad, la pertenencia, aunque le ponen nombres muy bonitos como el engagement, ¿no? Al final del día, las empresas tienen que moverse en esta dirección, ya que de lo contrario, pues no van a poder operar todos sus procesos para poder desarrollar. Tocaba un punto importante, doctor, la cuestión del milenio, en lo que implica el involucramiento, el acatar las reglas. Por eso hoy en día tenemos gente que trabaja, por no decir nombres de comercios, pues que trabajan desde una cafetería o que trabajan desde casa o en su defecto hacen diseños ya bajo ciertos modelos virtuales, ¿no? Y aquí el tema es cuando haces ir al milenium, por ejemplo, a presentar o a ir a la empresa bajo una estructura, un orden de trabajo, es donde se complica toda esta parte con ello, ¿no? Y bien, pues las empresas ahorita, insisto, están trabajando este tipo de áreas. Me gustaría compartirles un dato a nivel general, si me lo permite, en relación a lo que son un estudio que hicimos con jefes y supervisores de 15 empresas de la localidad, de corte manufacturero, donde medimos lo que son los estilos de liderazgo autocrático, democrático, permisivo y transformacional. En breve, la autocracia no es que sea malo el estilo de liderazgo, todos tienen ventajas y desventajas. La autocracia te pone una regla, una dirección, etcétera. Tienes ventajas de que a veces, pues, que no permiten la opinión, bla, bla. La democracia, pues, consensas y llegas a puntos de acuerdo. Ser permisivo a veces sueltas un poquito más, pero si tienes equipos de alto desempeño, no hay ningún problema, digo, y el transformacional que genera. En ese sentido, los milenium, así directamente en este estudio que realizamos, pues el nivel de autocracia, al igual que con la generación Z, andan en un 30 y un 20 por ciento. Y las generaciones pasadas tendrían un 60 por ciento. En lo transformacional, la generación Z le interesa más, ser más transformacionales que autocráticos. Pero lo interesante es que les interesa ser más transformacionales y permisivos. ¿Qué significa esto? Que la organización tiene que tener nuevos sistemas de permisividad y hablar de que llegas temprano y llegas así, va a costar. Y cómo medirán la productividad en el futuro, porque generalmente cuando a una ciudad como Monterrey se le declara una ciudad competitiva a nivel mundial, por eso hay tanto desarrollo de industria y comercio, eso de la disciplina, las capacidades y la fuerza laboral de los individuos es algo muy importante. ¿Cambiará todo entonces en el futuro? Claro. Ahora sí, como dicen, poco uso la palabra, pero creo que vaticinar ayuda en este caso. Sí, tiene que cambiar. De hecho, los sistemas de registros tienen que cambiar, porque va a llegar un momento, ahorita hay grandes retos entre los encuentros, entre las generaciones, en las mismas empresas. Ya llegó ese fenómeno, he de compartir que hay una gran cantidad de empresas interesadas en solicitarnos cursos incluso de formación básicos, cómo convivir entre generaciones. Y desde ahí ya viene todo un gran cambio y luego posteriormente hacer, como bien menciona, las nuevas leyes, reglas, modelos principalmente para que esto cambie en cuanto a lo que es asistencia, productividad, porque hay un tema interesante. Los millennials tienden a ser efectivos, más no cordiales, no todos, pero sí la gran mayoría. Y lo que buscan hoy en día es cordialidad y eficiencia. Entonces eso va a ser un gran reto. Sí, y además parece que ahora los ambientes de trabajo en las oficinas y todo son espacios abiertos. Ya están más en contacto unos con otros, no tanto como en el pasado con tu espacio limitado de trabajo. Ahora ellos se mueven más libremente y pueden estar sentados en el piso trabajando de una manera libre. Exacto, que son los ambientes protéticos. De hecho, a algunos millennials les genera conflicto cuando llegan, como bien dice, a una empresa que es muy estructurada. Vienen con ideas de empresas de otras generaciones donde es, como bien dicen, en piso o en casa. Aquí trabajas así y empiezan los choques y las creencias. Y eso merma la productividad de ellos. Que es la otra parte también de la creatividad y la innovación. Muy bien. Pues entonces las empresas estarán cambiando en el futuro. Puede ser una conclusión de este segmento. Indiscutiblemente. Álvaro, es tiempo de hacer otro corte. Seguimos en Mundo Sustentable hablando de los millennials, la generación del cambio socioeconómico. En un momento regresamos. No existe una precisión temporal del inicio de la generación millennial. Algunos especialistas como antropólogos determinan a esta generación por características tecnológicas de la época, como la evolución de los dispositivos de almacenamiento. Mundo Sustentable. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable. Álvaro, esta población de jóvenes, los patrones de consumo, el uso de su tiempo libre, han sido plenamente modificados ya. Se acostumbraron al uso de la tecnología y para ellos es una forma de vivir sin más ni más. Pero todavía en este país vivimos de las generaciones anteriores. ¿Pudiera pensarse en que hay un choque generacional en la sociedad mexicana en general por esta situación? Sí, indiscutiblemente. Simplemente si lo vemos desde esta perspectiva, la zona sur a la zona norte, hay grandes distinciones o diferencias. Por peculiarizar ahorita en nuestro suelo aquí en Nuevo León, el uso de los dispositivos electrónicos tiende a ser más en lo que es obviamente las generaciones Millenium. Pero yo insisto también en la generación Z, que es ahora sí, como decimos, innata a todo este uso de tecnología y forma de interrelación. Esto va a seguir cambiando constantemente. Por ejemplo, ahorita el teléfono es una fuente de trabajo a un 80% en ciertas actividades en algunas empresas. A nivel educativo, ahora sí, como decimos, con nuestros alumnos, principalmente en licenciatura, hablaré en este caso particular, si me lo permite, de la Facultad de Psicología, las tareas, el 90% ya están en un dispositivo de teléfono, lo bajan ahí. Entonces, pues todo este tipo de aspectos generan cambios, cambios donde los chicos en ocasiones simplemente cuando dicen, bueno, anoten esto, mejor le tomo foto, o mándenmelo ya y ya está escrito. Entonces, todo este tipo de aspectos van a seguir cambiando indiscutiblemente y a su vez implica que en ocasiones entra este factor del poder adquisitivo. Sin embargo, hemos encontrado que hay padres de familia, volvemos al punto, que prefieren comprar o gastar o invertir más en un dispositivo electrónico que en otro tipo de juegos o aparatos. Y entonces, por eso no es nada extrañable que los milenios o las generaciones Z, pues bueno, los ves con un celular, los ves con otro tipo de juegos, ¿verdad? Aunque en casa existan otras deudas con las cuales podrían haber suplementado lo que es esa compra. Entonces, eso quiere decir que también los papás entran a la manada, haciendo lo que hacen los otros papás y para que mi hijito no se quede atrás. A los anhelos, como decimos, a los anhelos, ¿no? Y porque mi hijo no se debe quedar atrás, tiene que estar en un contexto. De hecho, lo decimos, lo que podemos dejar a nuestros hijos es la educación. Bueno, eso era más de los Generación X y Baby Bloomers, ¿no? Y bueno, no digo que esté mal, sino es interesante. Pero es aquí donde entra, bueno, ¿qué le podemos arropar? Y sabemos que hoy en día los medios tecnológicos contribuyen y el uso de los mismos, ¿no? Pero estamos en el punto de que a veces son mal usados y ahí es donde vienen las posibles consecuencias, ¿no? Sí, sí, me mencionaste algo hace un momento respecto a la edad en que te acostumbraste a usar herramientas electrónicas. En nuestra universidad hay todavía una buena cantidad de profesores de edades avanzadas. De hecho, todavía hacemos una celebración para 60 años de antigüedad en la universidad, 40, 50 años, hasta 60 años de antigüedad en la universidad. ¿Qué sucede con esta situación en nuestra universidad, con estos muchachos y estos profesores de edades tan avanzadas? ¿Cómo se puede dar el avance o la aplicación de un modelo educativo que la universidad tiene en este asunto? Una gran pregunta también, por ejemplo, en la facultad en particular, bueno, en algunas facultades estoy enterado, bueno, que hay un maestro, vamos a decir, de gran experiencia, ¿no? O como diría un gran amigo, un clásico. Y una de las cuestiones que se les considero que se deben de resaltar mucho en el docente de esta edad, por así decirlo, de esta generación, es hacer fascinar a los chicos bajo otro tipo de dinámicas. Yo me he encontrado que los maestros, obviamente, con mayor experiencia y que saben llegar al joven bajo una didáctica distinta, el joven se engancha. Eso sí, es un gran reto para tenerlos enganchados todo un semestre. Yo todo el tiempo lo reconozco, ¿no? Pero también ya me he encontrado con algunos maestros, compañeros, que bueno, que ya se están actualizando también en este tipo de formatos y herramientas, que lo cual es válido, ¿no? Y en particular, yo le he dicho a algunos compañeros, pues vamos a fascinarlos para que realmente los podamos atraer y les interese todo ello, ¿no? Y hay algo bien importante que, bueno, que he percibido en nuestros compañeros docentes, principalmente de generaciones, por decir, baby bloomers o generación X, es el hecho de que cuando parten los casos, la experiencia, porque uno lo puede decir de forma oral y no es tan atractivo para el baby bloomer, pero si se lo pones oral, con diagramas, aunque no es el powerpoint, y le pongan, no sé, derivantes, les llama la atención. Hoy en día, grandes retos son que los jóvenes, obviamente, poco visitan a sus abuelos, ¿sí? Entonces, poco conocen de la dinámica, hablando en particular de los millennials, ¿no? Quizás puede ser distinta con la generación Z, que tiene más contacto con los abuelos por el pago de la colegiatura, como mencionados con anterioridad. Sin embargo, ahorita, en particular con los millennials, han convivido poco con los abuelos, según algunos reportes. Y eso que implica, pues bueno, no hay mucha afinidad. Y los abuelos normalmente quieren instaurar o hablar a los jóvenes del cuidado de las metas a largo plazo, de que se cuiden en cuanto a su ahorro y todo ello. Y como bien sabemos, doctor, pues bueno, la economía ha ido cambiando. Se habla hoy en día que, bueno, ya la cuestión de las pensiones y jubilaciones va a cambiar. Ya hoy en día las Afores, si me permite compartir así el concepto tal cual, pues ya te piden ahorrar bajo ciertos formatos, y la generación Millennium va a ser uno de los grandes retos que va a tener, ¿verdad? Cómo ahorrar, cómo mantener y todo ello. Álvaro, me parece tan interesante todo lo que nos has dicho, pero el tiempo se nos fue volando. Quisiera que les mandaras un mensaje a los jóvenes de esta universidad, por favor. Pues de antemano agradecer, doctor, por la participación. Decirle a nuestros jóvenes, Millennium, obviamente que no es un escenario de pesimismo, al contrario, es un escenario de oportunidad, donde el buen uso de las redes sociales o el uso, obviamente, de las tecnologías, facilita y los pueda orientar a una mejor calidad de vida, siempre y cuando los usos sean adecuados. Y en ese mismo sentido, estar preparados y comprender hacia dónde va la globalización hoy en día y el modelo. Hablábamos de las pensiones, hablábamos de los fondos de ahorro, los cuales, bueno, no decir que es algo catastrófico, pero sí podemos desde ahorita empezar a afincar. Y en el plano laboral, entender muy bien dónde van a estar situados. ¿A qué me refiero con esto? Reconocer que la identidad y pertenencia son esenciales para cualquier organización y su desarrollo, al margen de los cambios tecnológicos, básicamente. Y bueno, pues seguir estudiando, que eso a final del día genera competencias que nos van a permitir desarrollarse más en este gremio actual, en un mundo que hablamos ya hoy en día de la tecnología 4.0, que es otro nuevo reto que se avecina. Y estar atento a ello. Muy bien, Álvaro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde. Y miren, jóvenes, escuchen a lo que nos dice un experto en entender este movimiento de las generaciones. Todos los cambios son importantes, pero es necesario saberse mover. Ante un agua turbulenta, el nadar resulta ser una ventaja competitiva. Gracias por habernos acompañado en esta tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.